Para esta receta de gelatina de mango vamos a ocupar tres mangos, dos vasos de leche de vaca normal, una lechera y una media crema, cuatro sobres de grenetina y una taza de agua. Para la preparación de la gelatina voy a poner la taza de agua en la grenetina y la voy a disolver muy bien. Ya que la gelatina quedó bien disuelta la vamos a dejar reposar hasta que esté como una esponjita. También voy a picar los tres mangos. También engraseé mi molde y lo voy a meter por 15 minutos al congelador. Ya que el mango está muy bien picado vamos a poner todos los ingredientes en la licuadora. Luego la media crema. La leche condensada. También voy a poner la leche y la grenetina. La grenetina la voy a llevar por un minuto al microondas. Y la vamos a llevar a licuar. Ya que quedó bien licuada yo la puse en esta bandeja porque no ocupo en la licuadora y la licué en dos partes. La voy a empezar a poner en el molde para llevarla a refrigerar. Ya que pusieron la gelatina en el molde lo vamos a llevar a refrigerar por unas 4 horas o toda la noche. La gelatina ya está lista. Ya está bien cuajadita la voy a desmoldar ahora. Vamos a quitar este para que agarre aire. Y así es como quedó. Así es como quedó la gelatina de mango. Se ve bien deliciosa. Lista nomás para empezar a comérnosla. Bueno, pues deberían de hacerla. Se ve muy rica. Bueno, pues eso es todo. Si les gustó la gelatina denle like y suscríbanse. Y gracias por ver mis videos. Nos vemos en el siguiente video. Bye.